Pegar mi cuerpo Pegar mi cuerpo ¿Qué tal? Amigos de Pegarano Boxing Team Al día de hoy Te voy a dejar la invitación Y publicaré la convocatoria De nuestro Cuarto torneo Baronil Y femenil Infantil Puñitos de oro Se hace la agenda de invitación A todos los clubes Independientes, afiliados Algún deportivo Deportistas en general Para que En base a la convocatoria Nos hagan llegar sus documentos Pueden traerlos aquí a nuestra ubicación Y yo les Daré mayores informes De cómo Estar pendientes de las juntas que se hacen Durante el desarrollo del torneo Y la competencia Al lugar Cualquier duda que tengan Estoy en la disposición de atenderles Bien Voy a dejar un poco del entrenamiento Recuerda Pequeñines Desde 7 años Hasta 14 Hombres Y mujeres Y solo la categoría La rama femenil En la categoría de nacidas en 2002 Quienes en este año cumplirán 15 O ya cumplieron 15 Bien Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Tien segundos! ¡Sort Uzunos! ¡ 61, Sony! ¡Fuero,ista! ¡Tiempo! Gracias por ver el video. Diez segundos. Tiempo. 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 Bien, amigos, pues allí tienen la convocatoria. Bien, dudas y aclaraciones, estoy a sus órdenes aquí en los comentarios del video. O puedes pasar en nuestro lugar de entrenamiento, aquí estamos de lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana y en las tardes de 3 y media a 6 de la tarde. No te quedes fuera, cuarto torneo, puños, puñitos de oro, ahora es edición 2017. Gracias por estar aquí, suscríbete, dale like, comparte, recuerden que actividad física es igual a mejor vida. Nos vemos la próxima. Gracias.